Hoy celebramos y os anunciamos que Irene Montero será nuestra candidata a las próximas elecciones europeas del junio de 2024. Enhorabuena, Irene, y gracias de corazón por asumir este importantísimo reto para poner de nuevo en pie a la izquierda transformadora de nuestro país. Una izquierda inconformista que sabe cuánto cuesta cambiar las cosas y aún así está dispuesta a pagar ese precio para mejorar la vida de la gente de nuestro país. Irene, puedes contar conmigo, con Podemos y con las miles de militantes que nos vamos a dejar la piel para que este proyecto de transformación profunda, este proyecto feminista, este proyecto ecologista y valiente tenga voz en Europa. Mi enhorabuena también desde aquí a Miren Gorrochategui y todo su equipo que ha ganado las primarias de Podemos para las próximas elecciones vascas. Creo que tenemos una oportunidad única de que en Euskadi haya un gobierno que se parezca más a lo que vota la gente en Euskadi. Un gobierno nítidamente de izquierdas. Y para eso es imprescindible que el Carrequín Podemos esté más fuerte que nunca. A Urrera, Miren.